Pero Lore, tú apuntabas bien, hay otra tarea en el Ministerio del Interior, en la policía, recuperar la confianza de la gente. Mira lo que nos dice un último reporte de INEI, que mira los índices de inseguridad de los últimos seis meses en el país, desde noviembre hasta abril de este año, noviembre del 23, abril del 24. En ese lapso de tiempo, cuatro de cada diez peruanos que no denunciaron, que fueron víctimas de un hecho delictivo, pero que no lo denunciaron, dan la razón para no haberse acercado a una comisaría a no denunciar. Cuatro de cada diez peruanos dice que no denunció, porque considera que denunciar es una pérdida de tiempo. 40% de ciudadanos creen que pierden su tiempo poniendo una denuncia en una comisaría. Díganos usted si nos está viendo, si se ubica dentro de esos 40% de peruanos que respondieron a esta encuesta. Uno de cada diez peruanos dice que no denuncia porque desconfía de la policía. Tienes un problema serio de confianza, o más bien diríamos, de desconfianza en el sistema de justicia. Tienes un problema serio de que la impunidad que se ve a los delincuentes es algo que más bien frena a la gente. Estas noticias de fiscal libera a delincuentes atrapados por la policía, juez deja libre a delincuentes que habían sido procesados por la fiscalía, abonan a esa sensación de impunidad. El delito de amenazas, que es como lo recoge la encuesta de INEI, habla de tres de cada cien personas. Aquí es una tasa bastante menor, no todos los peruanos son extorsionados, pero son extorsionados normalmente quienes tienen un negocio, quienes tienen, por ejemplo, alguna red de subsistencia, como podría ser una pequeña asociación de mototaxis. Ellos son víctimas de extorsión. Claro, con la modalidad de cobro de cupos. Exacto, cobro de cupos. Las personas que venden desayunos en las calles. Construcción civil. Clarísimo. Entonces tienes ahí también algunos espacios productivos del país, algunos espacios donde la gente está chambeando, que son objetivo de extorsionadores. No es esta una cifra muy grande, pero existe la extorsión, y hablábamos del gota a gota como algo que hay que corregir. Pero con el reporte de INEI hay que hablar de la desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Y para eso creo que no ayuda mucho que el ministro anuncie el más grande operativo de la historia del país. Quedó muy grande el anuncio, Lore. Vamos a ver con qué nos salen ahora, si efectivamente es un operativo para todo el territorio nacional. Claro, y estás en un momento de tal desconfianza ciudadana que al final del día, cuando hablábamos del aprovechamiento político vinculado al secuestro de Jacqueline Salazar, era triste, más allá de la crítica al ministro, leer cómo mucha gente de pronto dudaba de que esta joven realmente había sido víctima de un secuestro. Y empezaban a dudar porque no, se le ve muy limpia, no, no llora. Desconfianza en la policía. Y esa desconfianza en un hecho donde claramente está absolutamente comprobado que hubo secuestro, que hubo todo un tema horroroso que ha vivido esta joven en medio de un trauma, ya la gente piensa mal de todo, desconfía de todo, todos te mienten, todos te engañan.